Para continuar combatiendo el conjunto del coronavirus y evitar aglomeraciones, hemos tomado diferentes medidas. Una de ellas es la entrega a domicilio de los remedios de nuestra farmacia comunal. Para ello, hemos habilitado el siguiente WhatsApp que está saliendo en pantalla, donde pueden solicitar sus medicamentos enviando previamente la fotografía de su receta. Este servicio estará disponible entre las 9 y 17 horas. Si no están inscritos en nuestra farmacia, también podrán hacerlo mediante esta vía. Mantenemos el número fijo para consultas que aparecen en estos minutos. Todo esto para que te quedes en tu casa y sigamos juntos luchando contra el coronavirus.